A tres días de que se instalaran ocho puntos de vacunación en los municipios de Cocío, Rincón de Romos y San José de Gracia, en donde se lleva un importante avance en la aplicación del biológico contra el COVID-19 a adultos mayores. Al menos así lo manifestó el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval. El avance es importante, sin duda es el primer momento, es el primer ejercicio de vacunación, la primera jornada de vacunación que se dio ante la sociedad para ciudadanos aguascalientes que tengan más de 60 años. Se abrieron dos, cuatro, seis, ocho centros de salud. El mandatario estatal pidió a la población de los demás municipios del estado que tengan paciencia en la espera de la vacuna, invitándolos a no acudir a los puntos en donde actualmente se aplica el biológico, pues esto puede provocar un descontrol al momento de aplicar la segunda dosis. Asimismo, anunció la creación de un software especial de preregistro local para la aplicación de la vacuna. Pero no se me muevan, llegará a sus municipios, insisto, para que no haya un, luego va a haber más desorden porque al final no olviden que es una dosis, entonces para la segunda dosis nos podemos meter en muchos problemas de logística y de orden, entonces mejor aguantémonos un poco y tal parece que esto ya va tomando forma. Con imágenes de Jacobo Flores para Informativo, Adrián Martínez.